Un gran día para vos que estás viendo este vídeo. Ese que ven en pantalla soy yo. Mi nombre es Leo Zuzka. Vivo en las sierras de Córdoba y en mis tiempos libres hago vídeos para este canal de youtube. La mayoría de los recorridos los hago en moto. Esta es mi moto, una Zanella ZR250. Si, una motito china, pero que me acompaña a todas partes. En este canal van a encontrar diversos recorridos por las sierras. Desde mi primer salida en moto, hasta caminos con barro, nieve, cruce de ríos, recorridos por los lagos de Córdoba y hasta la subida al Cerro Champaquí, el cerro más alto de Córdoba. En donde pasé la noche en carpa y al día siguiente hice cumbre. También, perdiéndome en las sierras, conocí lugares nuevos. Me agarró la noche en medio de la montaña y hasta participé de un simulacro de bomberos. Me gusta mucho la fotografía y la naturaleza. Córdoba es el escenario perfecto para combinar estas dos cosas. En muchos de mis recorridos, intercalo imágenes aéreas con el dron y de vez en cuando cambio la moto por la bici. O hago algún recorrido de trekking, pero la esencia es siempre la misma. Compartir junto a ustedes los paisajes y las salidas. ¡Gracias! 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 Si te gusta esta idea y querés ver más de mis recorridos, te invito a suscribirte al canal. ¿Cómo se hace? Es simple. Abajo de este video, a la derecha, hay un botón que dice suscribirse. Haces clic ahí y en la campanita. Es así de simple y es gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!